¡Suscríbete! 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 La ausencia me martiriza y sufro tanto por eso La ausencia me martiriza y sufro tanto por eso Que no alimenta mi vida la esperanza del regreso Que no alimenta mi vida la esperanza del regreso No, no demores, querida mi alma, en tu presencia Que no alimenta mi vida la esperanza del regreso Que no alimenta mi vida la esperanza del regreso Que no alimenta mi vida la esperanza del regreso No, no demores, querida mi vida la esperanza del regreso Que no alimenta mi vida la esperanza del regreso No, no demores, querida mi vida la esperanza del regreso No, no demores, querida mi vida la esperanza del regreso Que no alimenta mi vida la esperanza del regreso Cuando yo muera, no pido nada, solamente una torre.